Un perrito abandonado Ay mamá, qué bonito perrito, yo me lo quiero llevar para la casa, yo me lo voy a llevar María, ¿para dónde vas? Vení para acá, dejá ese perro pulgoso ahí Ay, qué bonito perrito, yo me lo voy a llevar para la casa, qué bonito Ay, qué lindo No María, tú no te vas a llevar nada para la casa, porque estos perros implican mucho gasto y yo no tengo dinero para estarle comprando comida Ay mamá, pero me lo quiero llevar, pobrecito Pero mamá, nada, ahorita mismo vuelves a poner ese perro ahí en ese basurero, vení No ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que estuvo bien haber dejado ese perrito ahí abandonado?